El 10 es un número mágico, perfecto, es la base de nuestra numeración, la máxima calificación en una escala, el jugador más necesario en una cancha de fútbol. ¿Quién si no? El 10 es el que pone el talento, el arte, el que marca la diferencia y el que denota la capacidad. Hoy nosotros llegamos a ese número de temporadas, gracias a ustedes, a 10 ciclos donde juntos hemos recorrido la memoria y la actualidad, con figuras, con amigos y con todos aquellos que se han identificado y han sufrido y gozado con estos colores verdiblancos. Regresamos, porque la décima ocasión lo amerita, porque hay mucho que decir, porque hay mucha gente que conocer, porque hay más anécdotas que rememorar y porque el rincón no deja de ser ese lugar donde la voz del aficionado tiene un lugar preferencial. ¿Por qué esto va más allá de una plática a la distancia por medio de tu lab o de la cámara de tu celular? Aquí encendemos los micros, las luces, la consola, ponemos la mesa, con botana y bebida, con una carnita o un tequila. Y es que, ¿sabes? No hay invitado que se haya marchado con un sabor amargo de esta reunión. Es por ello que queremos que una vez más nos acompañes, que la aventura continúe y que este programa te sigue evocando al máximo símbolo de la comarca y aporte a tu sentido de pertenencia de esta tierra, hayas nacido o no en ella. Y también te invitamos a que estés aquí, a compartir el pan, la sal y el pan líquido, En medio de esta congregación de amigos, que como sentimiento común, tenemos el cariño y orgullo por el Club Santos Laguna. Ahora ya lo sabes, estás invitado al espacio donde huele a la historia, donde acuden las leyendas, en donde vienen las voces autorizadas y donde convergen la crítica y el sentimiento en un ambiente de aficionados. Bienvenidos una vez más, Rincón del Santos, La Vieja Guardia, décima temporada, enero del 2024.